¿Qué tal? Muy buenas queridos seguidores, bienvenidos a Colmenero, un nuevo vídeo en el canal de esos que además no apetecen hacer, no gustan, no molan. Y es que la pelea de Joel Álvarez contra Zubaira Tukugov se ha cancelado como adelantaba ayer el periodista Juan Saura. Esta información os la puedo confirmar, es real, no hay combate. Joel Álvarez no peleará en Australia, es decir, en ese evento que estaba previsto para el 12 de febrero en Perth contra Zubaira Tukugov. Se cae del combate, es cierto que ahora hay un brasileño que se aprovecha de esto, es Elvis Brenner del equipo de la Chute Box de Diego Lima, un luchador con un récord de 13-3 que debuta en UFC y ocupa el hueco del asturiano para enfrentarse a Zubaira Tukugov, que él sí se mantiene en este evento de Australia. Como digo, es una noticia de las que no mola trasladar, en este caso fue Saura quien lo adelanto y ahora lo podemos confirmar. Joel Álvarez no estará en este evento. He visto informaciones que trasladan que son problemas burocráticos, yo no lo sé, no lo tengo la confirmación, con lo cual lo que sí puedo decir es que no está lesionado. ¿Eso qué nos da? Bueno, nos puede brindar la oportunidad de que si finalmente no hubiera podido volar hasta Australia, pero está en forma, está físicamente bien y está en modo combate, pues que pudiera darse, tampoco tengo esta información ni mucho menos contrastada o confirmada, ¿no? Digamos, pero podría abrirse una ventana posible y es que peleara en el UFC de Londres, que como todos sabréis es el 18 de marzo, es un evento numerado, la cartelera todavía no está cerrada, es un evento muy cerca de España y bueno, sería tremendo, ¿no? Y ya si fuera de mis cábalas, si se cayera alguno de los peladores del peso mosca y pudieran llamar a Dani Várez, imaginaos, ¿no? De la nada tener a Dani Várez y a Joel Álvarez en el evento de UFC de Londres. Pero, por supuesto, son más mis sueños o mis cábalas que una realidad de la que hoy podamos estar hablando. Simplemente, vídeo corto para trasladaros, que es cierto que Joel Álvarez no peleará en Australia contra Dubaira Tukugov. Seguiremos hablando y, por supuesto, haremos directo para comentar toda la actualidad de las MMA españolas. Estoy pensando que en esta temporada, además, voy a hacer lunes, yo creo que, análisis de carteleras, probablemente no en todas, ¿no? En función siempre del tiempo que tengamos, pero la idea es un análisis de carteleras, también hacer directos, por supuesto, y al final de la semana, quizá el jueves, si os parece bien, decídmelo en los comentarios, quizá empecemos a hablar de las noticias que hayan sucedido durante la semana, analizarlas, ¿no? Y, por supuesto, las charlitas volverán la semana que viene aquí en Colmenero. Aprovecho este vídeo para comentarlo, pero ya os digo que es un vídeo de esos tristes y es que, bueno, pues el primer pelador español que iba a competir en UFC en 2023, finalmente no podrá hacerlo. Lo seguiremos atentos y cuando conozcamos más detalles, especialmente de si peleará un poco más adelante, pues trataré de trasladaros, como siempre, importante, el like, suscribiros al canal y compartid con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. ¡Hasta pronto, amigos!